A mí, en ese sentido, como que, me retrocedió a esa época, ¿no?, de los 17 años los nervios que uno sentía la importancia que tenía para uno entrar a la universidad y ese desafío grande que de alguna manera te lo transmitían en la casa y para mí significó eso significó volver tenía la película un poco clara pero todavía no estaba de 100% por así decirlo claro con lo que quería estudiar sabía que me gustaba los matemáticos que quería algo por el estilo no sabía específicamente qué la verdad es que le escribí a Maticio el día de los resultados para saber cómo le había ido y ahí es donde él me cuenta que nada que eso como puntaje nacional es cierto que que en sus exámenes y en su ensayo siempre estuvo como teniendo buenos puntajes y estaba más o menos cerca pero yo creo que tampoco esperaba quizás un resultado tan tan alto así que estaba súper contento hola hola ¿cómo estás? ¿cómo estás? ¿vió usted? bien, bien ¿cómo van los estudios? bien, nosotros saliendo de clases de hecho un tremendo logro el que el que obtuviste mucho esfuerzo detrás muchas horas de trabajo mucho esfuerzo familiar y nada solo aprovechar de ya 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 te lo había dicho pero aprovechar de felicitarte y desearte que sea un buen estreno este año en tu carrera en la universidad así que mucho éxito que gracias por el por el apoyo que aunque no no, al final no nos pudimos contar tantas veces por problemas de ambos siempre estuvo presente que fue un apoyo que que no hubiese tenido y que que eso y muchas gracias por por la historia que fue fue importante por la historia y Gracias por ver el video.